La edición del Festival Internacional del Globo, FIC, de León, Guanajuato es muy especial, ya que el evento cumple 18 años este 2019 y para esto, 200 globos aerostáticos se elevan para dar forma al espectáculo que arrancó este viernes en el Parque Metropolitano de esta ciudad. El evento de globos aerostáticos, que es uno de los más grandes de América Latina, arrancó este viernes, sin embargo, será hasta el próximo lunes que cierre sus actividades de este año, en el que cumple su mayoría de edad. Dicho festival, se ha convertido como uno de los atractivos turísticos más importantes cada año para el estado de Guanajuato. Así iniciaron las actividades del Festival Internacional del Globo. Fue durante la fría mañana de este 15 de noviembre, cuando asistentes de todas las edades se dieron cita desde las 5 horas, para presenciar los preparativos del evento y posteriormente ver los globos adornar el cielo, en donde cuya estrella fue Mickey Mouse. Hasta las 7 de la mañana los globos comenzaron a destacar sobre el campo mientras el sol dejaba ver sus primeros rayos y el público no perdía el asombro ante esta industria. Los personajes animados en forma de globo fueron los estelares en el arranque de actividades, tales como Bob Esponja y Piolín, sin embargo se dejó ver la creatividad con una figura del Cristo Redentor, característico de Rio de Janeiro, Brasil. Para esta edición se cuenta con el trabajo de pilotos extranjeros en un 90%, provenientes de países como Estados Unidos, España, Suiza e Italia. Festival Internacional del Globo. Con una cultura festivalera, familias completas así como grupos de amigos no dejaban de gozar del evento, y con el uso de sus celulares plasmaban en fotografías el proceso de levantamiento de las aeronaves aerostáticas. Cada globo toma su tiempo para estar listo y despegar y darles a sus tripulantes una aventura aérea de media hora que no tenía retorno al parque metropolitano. Mientras algunos aventureros volaban sobre la presa El Palote, los que se quedaban en el campo del parque disfrutaban de la música al ritmo de los trovadores de la cumbia, quienes tocaron algunos temas como para no ver temas y desvelado. A las 9 de la mañana, un espacio más disperso y con el sol iluminando en su totalidad, se comenzaron a despedir los últimos globos que emprendieron el vuelo. El Festival Internacional del Globo se llevará a cabo hasta el próximo 18 de noviembre, y los otros artistas invitados a esta fiesta son el de J. Martin Harris y la banda MS, entre otros.